La Xcala, México Este es un éxito de Sensación Láser ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor E íbamos los dos al anochecer Oscura hacía y no podía ver Yo manejaba y iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual cruzamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al volver a estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloro me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame muy fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos Te doy Porque se fue y porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!